...el libro técnico, la editorial Atrapasueños, siguen aquí en la plaza de San Isidro y siguen con sus estances, que no se me olviden. Con libros donde se dice de todo, o de casi todo, de Andrés. Siguen llegando para ti palabras, en este caso también como Lucía, desde Sevilla. La persona encargada de la siguiente intervención es Felipe Alcaraz, exdiputado en el Congreso. Yo he escrito muchas cosas sobre Andrés. He escrito parte biográfica, comentarios pictóricos de su afición, de su profesión de la escritura, y entrevistas en algún medio de comunicación. Pero yo quería hoy, para sintetizar en esta escaleta breve, ir al fondo de la cuestión, lo que es Andrés en los aspectos fundamentales. En las variantes fundamentales de su vida, de su obra, de su militancia. He ido pensando en Andrés desde el principio. Y me he encontrado con que el Andrés del final, el Andrés que tenemos hoy entre nosotros, es el mismo. Y el mismo tono, el mismo tono que tenía cuando joven, el tono de la sonrisa, el que sabe reír, el que sabe reírse mejor que nadie de sí mismo. No aquel joven que sabe que con 40 años si es comunista ya es una aberración, sino el que ha sabido traspasar edades y continúa con esa coherencia, con esa capacidad crítica, con esa alegría, con esa sonrisa. Es un monumento a la irresponsabilidad de Andrés Vázquez de Sola. Es un auténtico monumento y habría que investigar, y yo lo hago concienzudamente, de dónde le viene la respetabilidad a Andrés Vázquez de Sola, porque ahí está la clave. La respetabilidad de dónde le viene, de qué gente, de qué actuaciones, de qué momentos. Y esa es la respetabilidad que él tiene por norma. Yo creo que, resumiendo mi mucho, Andrés Vázquez de Sola se caracteriza fundamentalmente por ser una persona contra el poder, a todos los niveles, desde siempre, ahora y en adelante. Este hombre que no admitía el nombre de dirigentes, este hombre que cualquier poder constituido, estructurado, no se lanzaba frente a él porque tenía una erisipela frente a cualquier documentación, cualquier fenómeno que se pudiera llamar poder. Yo creo que esta es una de las características fundamentales de Andrés Vázquez de Sola en su lucha constante contra el poder. Y después, su lucha constante contra el poder tiene que ser, obviamente, en la situación, en el momento capitalista que vivimos desde hace mucho tiempo, una lucha contra el mercado. Andrés Vázquez de Sola no vende pintura. Es decir, no quiere vender pintura. Es una pintura contra el mercado que a veces se vende muy bien lo que va contra el mercado porque se asume, se digiere, se metaboliza dentro del propio mercado que así domestica a quien ha hecho esta acción antimercado, supuestamente antimercado. Él no vende cuadros, no ha vendido cuadros. No ha estado en las vitrinas de las galerías. No ha estado en esa estrategia, en esa estructura de dominación. Es un hombre fuera de la dominación. Así le ha ido, claro. Así le ha ido. Pero yo venía aquí hoy a llamarle fantasma a Andrés Vázquez de Sola. Y a eso me voy a dedicar en los minutos que me quedan ahora. Fantasma en el sentido más literal y estructural de la palabra. En el sentido en que lo empleó 20 años antes que Marx, en 1829, Shelley, el poeta Shelley, que está enterrado en el cementerio católico de Roma, aunque su corazón no está allí. Su corazón está enterrado en el cementerio de Ornemus, en Inglaterra. Y este hombre fue el que puso en circulación el fantasma. Es el fantasma que yo quiero subrayar en la figura de Andrés. Y hay un poema que casi parece de hoy, de 1829, Inglaterra, en 1829. Dice Shelley, Rey viejo, loco, ciego, odiado y moribundo. Príncipes convertidos en heces de su raza. Y aún en escarnio público, con fango hasta los dientes. Gobernantes ineptos, cegados e insensibles. Sanguijuelas colgadas de un país arruinado, que respletas de sangre se caen por su peso. Un pueblo apuñalado y hambriento, sin cosecha. Un ejército, espada de dos filos, que en contra del tirano y sus víctimas podría rebelarse. Leyes de oro cruentas que incitan y castigan. Religión sin un Cristo, sin Dios. Libro cerrado. Un Senado que impone un injusto estatuto. Son tumbas de las cuales puede alzarse un fantasma glorioso que ilumine nuestros tiempos convulsos. El fantasma que después hace recorrer toda Europa, Carlos Mark era un gran lector de Shelley. A ese fantasma me refiero. Y a la sonrisa de ese fantasma, que es la sonrisa de Andrés. Yo solamente le he visto a Andrés un vuelco, una suspensión del aliento, un cambio total en la sonrisa, cuando en la línea, en la última entrevista que hicimos para un obrero, le hablé de los muertos en el Tarajal. De los nómadas muertos. Ahí cambia Andrés. Pierde la sonrisa. Yo le voy a leer un par de poemas que estoy haciendo de cara a un libro, deja que hable el fantasma. Uno de ellos es Muerte en el Tarajal. Muy breve, simple. Me cago en Dios. ¿Qué nombres inscribimos ahora en el yeso de las tumbas prestadas? ¿Cómo decirles adiós si no estaban para nada, salvo para las cuchillas? ¿Cómo nombrarlos si eran cuerpos sin sombra, intrusos hasta en su propio esqueleto? ¿Qué homenaje? ¿Con qué música y rituales? ¿Qué discurso corresponde cuando nadie sabe si hay recepción o despedida? Solo queda en pie la belleza impune de ese mar que asesina por encargo. Y yo terminaría hablando de la lucha de la juventud, que es la lucha de Andrés. Andrés es una persona joven. Esa es su irresponsabilidad. Que no ha sabido envejecer. Le ha sabido madurar. Y como no es tan maduro, pues tampoco va a estar nunca podrido. A la lucha de los jóvenes. Y tú me lo preguntas. Tú que has saltado a la calle con impulso de primera vez y ocupas tu lugar en el espacio sin sustituir a nadie y nadie te representa ni es tu referente encumbrado. Y tú me lo preguntas. Tú que has abolido el dogmatismo de la resignación y sabes que sí se puede, a pesar de las leyes, y del antiguo dominio constituido al otro lado de la calle tras el pórtico de los palacios. Y tú me lo preguntas. Tú que has horadado como gusano incansable de los suburbios las dos calabazas del simulacro. Tú que has señalado con el dedo a esos próceres del suicidio armados con la deuda impagable y el desahucio inminente. Y tú me lo preguntas. Tú que has desenvainado la espada de la audacia y el atrevimiento. Tú que has convertido las plazas irrevocables en el territorio de tu primera patria. Tú que has cercenado la cabeza coronada de un monarca. Y tú me lo preguntas. El fantasma glorioso eres tú. En la entrevista que se le hizo para Mundo Obrero era con objeto de que le habían entregado la medalla de oro de Andalucía. Yo dije, Andrés, ten cuidado con lo que dices, que te quitan la medalla. Sé moderado. O sea, cosa que era imposible. Entonces opinó como pudo y así van las cosas, ¿no? Y preguntaba, ¿pero yo debo admitir esa medalla? Yo tengo que aceptar la medalla que me da la Junta. Yo dije, bueno, tened en cuenta que tenemos un acuerdo de gobierno con la Junta que llevamos sapo a sapo. Digo, perdón, paso a paso, día a día, en la perspectiva del futuro. Y digo, además, otra razón. De ahora en adelante, como voy a seguir diciendo las mismas cosas, nuestra venganza es que las va a decir un excelentísimo señor todas las barbaridades que de ahora en adelante va a decir. Muchas gracias. Gracias.